Los representantes de líneas del transporte público en la región de Texmelucan consideran urgente la posibilidad de poder incrementar los precios del pasaje. Sin embargo, los usuarios señalan que resulta ilógico que pidan un aumento cuando muchas de las unidades se encuentran en pésimas condiciones. Jacobo García Montejo, representante de la Ruta 15 perteneciente a la comunidad de San Andrés, Guayacatitla, en San Salvador, El Verde, señaló que derivado del aumento mensual en los precios de la gasolina y el diésel, es urgente que la Secretaría del Transporte contente la posibilidad de autorizar el incremento del pasaje para su ruta, la cual ha permanecido durante varios años en 7 pesos con 50 centavos. Para el caso de la Ruta 15, Jacobo García refirió que el aumento sería de 1 peso con 50 centavos más a lo ya establecido, eso con la intención de no afectar la economía. Los usuarios, quienes comentó, deben estar conscientes que durante mucho tiempo el pasaje ha estado en el mismo precio, a pesar de que cubren la ruta desde San Martín-Tecmelucan. Por su parte, Luis Edigo Pérez Becerril, representante de la Ruta RS 21 en el municipio de San Felipe, Teotlalcingo, no descartó que durante los próximos meses se pueda dar un incremento en el precio del pasaje. Explicó que para el caso de la ruta, el pasaje se mantuvo durante los tres últimos años en 7 pesos con 50 centavos, esto derivado de un acuerdo con las autoridades municipales. Esto lo que impidió concretar el aumento autorizado por la ECT. Por lo anterior, los representantes de ambas rutas confían en que la dependencia finalmente les pueda dar luz verde y así concretar el tananciado incremento a los costos del pasaje. Para puntual informó Carolina Galindo.